¡Rata! ¡Susuntos! ¡Pablo! 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 ¡Aca! ¡Aca! ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Bájalo, pa' él? ¡Vamos! ¡Rejón! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡ политas! ¡Lo tuve un gran copa! ¡Pregunta para Blito! ¿Qué es? Pablo, es una sensación distinta, una sensación distinta por llegar después de tanto para hacer... ¡Hola! ¿Cómo te parece? Estamos en un buen momento, creo que todos llegan bien. Hay pocos presionados, así que... Esperemos en un lugar. Pablo, Pablo, aquí para ver por Pablo. Cuidado, señor. Ahora se sumó Carlos, que es un lanzagueros. Seguramente nos va a ayudar. ¿Estás bien? Hola. Como te digo, el grupo de gente se compone, tenemos así firme, seguro, y con la posición de gente. Sé que podemos desayunar. Pablo, Pablo. Ricardo Mareca decía que no vas a llegar... Pablo, Pablo. 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 Muchas gracias. Pablo. Pablo. Pablo con cara de claviones. Pablo abajo. Y también está la posibilidad de ser obliado en otras equipas medienes, ¿no es eso? Y también está la posibilidad de ser obliado en otras equipas medienes, ¿no es eso? Y también está la posibilidad de ser obliado. Y también está la posibilidad de ser obliado en otras equipas medienes, ¿no es eso? Y también está la posibilidad de ser obliado en otras equipas medienes, ¿no es eso? Y también está la posibilidad de ser obliado en otras equipas medienes, ¿no es eso? Y también está la posibilidad de ser obliado en otras equipas medienes.